Muy buenas tardes, bienvenidos a Enlace Noticias, los saludamos con información de Barranca Bermeja. A continuación nuestros titulares. En acción conjunta entre Ejército y la Mesa de Víctimas se logró realizar la entrega de libretas digitales a población afectada por la violencia en el Magdalena Medio. Comunidad de la Vereda La Arenosa pide a entes competentes intervención a su vía de acceso. En Barranca Bermeja continúa siendo obligatorio el uso del tapabocas en instituciones educativas debido a la poca vacunación en población estudiantil. Comunidad del Barrio Provivienda continúa en manifestaciones en el sector del Uno. Aun cuando la Secretaría de Infraestructura realizó compromisos con esta zona, dan a conocer que hasta que no vean el inicio de las obras no se retiran del lugar. En Barranca Bermeja fue capturado un hombre por hortar electrodomésticos de una vivienda. Las autoridades entregaron reporte de lo sucedido. En los deportes, deportista de BMX Barranqueño viajará a Francia para competencia de su disciplina. Para lograrlo requiere de una ayuda económica. Y al cierre. El corregimiento del centro sigue celebrando su cumpleaños número 98. Actividades especiales se realizarán en torno a esta fecha especial. Con el patrocinio de productos Las Delicias, Delicias, Líder en Limpieza, Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Buenas tardes, iniciamos Enlace Noticias. Comunidad del Barrio Provivienda continúa en manifestaciones en el sector del Uno. Aun cuando la Secretaría de Infraestructura realizó compromisos con este barrio, dan a conocer que hasta que no vean el inicio de las obras no se retirarán del lugar. Continúa la protesta de habitantes del Barrio Provivienda quienes tienen cerrada la vía en el sector del Uno por cuenta de inconformidades debido al mal estado de la vía principal. José Fleimar Mina afirma que la Secretaría de Infraestructura ha asumido compromisos con esta comunidad. Sin embargo, seguirán en manifestación hasta que vean el inicio de los trabajos. Bueno, conforme a las gestiones que ellos también han colaborado, pues estamos pendientes. De todas formas, seguiremos cerrados hasta que veamos una solución completa, que ellos nos puedan colaborar siempre en darle solución a esto, que pronto nos digan si le vamos a ayudar y quede allí. Yo sé que de todas formas las voluntades de ellos han estado, les agradecemos por esa parte de todas las mayas también, pero lo que sí necesitamos es que cuando ya esté la máquina funcionando, ahí sí ya podemos estar tranquilos y decir que ha abierto total. La comunidad de este sector hace el llamado para que temas como la intervención de los manjoles la realicen lo más pronto posible por las aguas represadas. Todo esto, el entorno, los árboles, las llargías, las iluminaciones de llargías, aquí atrás del puesto de salud CDBD, que también presenta como una cárcel, el Movistar, que tampoco se ha apersonado de eso, sino que nos genera un mal ambiente, todo eso, porque eso tiran perros muertos, gatos, ese monte, eso es un basurero, ellos nunca se han apersonado de limpiar. Luego de cuatro días de protesta, habitantes del barrio Provivienda continuarán en el lugar con el fin de ver el inicio de las obras, por lo que hacen el llamado a conductores para que tomen vías alternas. Comunidad de la vereda La Arenosa pide a entes competentes intervención a su vía de acceso. Este es el estado en el que se encuentra la vía hacia la vereda La Arenosa, jurisdicción del corregimiento El Llanito. Desde hace varios meses la comunidad viene haciendo un llamado a entes competentes para lograr intervención de esta vía, pero no se ha logrado. Nosotros lo que creemos con la vía es que la maquinaria la sacaron hace poco de allá, así me entiendes, y la carretera ya se le están formando los mismos cráteres que se le hacen siempre, y no tiene, está recién raspada, faltó recebo, y diario de la maquinaria trabaja, es como, o sea, yo nunca la vi trabajar de vez en cuando, no debería que trabajaron de noche, porque nunca vieron a la maquinaria y entre todas las comunidades se le pagó esa laburía a esa maquinaria. En este reclamo también hacen un llamado a Ecopetrol, empresa que cumpliendo con su compromiso en el contrato de adecuación de la vía de la ruta del cacao, asegura que este contrato no fue culminado según lo solicitado por la comunidad. Ecopetrol entregó lo que es el rodeo, Tabla Roja y San Luis. Eso lo entregaron hace como cuatro días. Y es así como ese habitante de la comunidad del corregimiento El Llanito denuncia lo que allí sucede y hace llamado para lograr atención e intervención en esta importante vía que se utiliza para salida de productos agrícolas de los campesinos y la vereda La Arenosa. En Chrome encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa. Agenda tu cita en www.crom.com. En acción conjunta entre Ejército y la Mesa de Víctimas, se logró realizar la entrega de libretas digitales a población afectada por la violencia en el Magdalena Medio. Nuestra periodista Kelly Blanco tiene los detalles. Adelante Kelly, buenas tardes. Muy buenas tardes compañeros en estudios. Así es, nos encontramos desde las instalaciones del Batallón Nueva Granada, más exactamente en el Distrito Número 34, porque hasta ahora la unidad de víctimas y el Ejército Nacional realiza la primera entrega de libretas militares. Y me encuentro con el comandante del distrito, quien nos tiene más información. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Agradezco el espacio publicitario. Un saludo especial a todos los barranqueños. El día de hoy vamos a hacer una entrega de 70 libretas digitales a los ciudadanos que hacen parte del programa de ley de víctimas. Se realizó esta actividad con alcaldía y obviamente se hizo esta articulación con CRAP, las oficinas de ley de víctimas, para iniciar con este proceso. Ya llevamos más o menos un mes trabajando en esto, citándose a los ciudadanos, adjuntando la documentación y pues la idea es poderles dar la oportunidad de que tengan su libreta digital y tengan la oportunidad pues igualmente de poder conseguir empleo y definir su situación militar, que es lo más importante. El comandante nos comenta que son 70 las que se van a entregar el día de hoy. ¿Se tiene programada otra entrega? Sí, claro que sí. Nosotros continuamos con el trabajo, se sigue en articulación con el comando de reclutamiento, donde nos expiden los oficios, donde vienen todos estos ciudadanos y en el año se continúa y se continúa. Nosotros hacemos las definiciones y posterior a eso pues realizamos ya la entrega de estas libretas digitales a todos los ciudadanos. ¿Cuál es la invitación por parte del Ejército Nacional? Bueno, la invitación es a todos los varones colombianos que estén en condición de víctimas, sí, por desplazamiento, bueno, cantidad de cosas, hacer la presentación en el Distrito Militar, acercarse a la oficina más cercana de Ley de Víctimas y iniciar con su proceso para que nosotros podamos definir su situación militar y con ello pues puedan tener más oportunidad de trabajo y las situaciones que vienen consigo. Bueno, esta es la invitación que se registra aquí en el Distrito Número 34 del Batallón Nueva Granada, así que si usted hace parte de esta población víctima, se puede acercar a alguna de las oficinas para definir su situación militar. Con la cámara de Osman Setuain, un informe para Enlace Noticias, informó Kelly Blanco. Gracias Kelly por su información y en Barranca Bermeja fue capturado un hombre por hurtar el electrodoméstico de una vivienda. Las autoridades entregaron reporte de lo sucedido. Continuamos implacables contra el delito de hurto en el Distrito de Barranca Bermeja. En esta ocasión en la Comuna 4, en el barrio Villa de Leyva, gracias al llamado oportuno de la comunidad, logramos la captura de un sujeto que se encontraba hurtando unos electrodomésticos al interior de una vivienda. Es así como se acude a este llamado y se logra sorprender a este sujeto de 23 años cuando estaba sustrayendo electrodomésticos como neveras, estufa y televisor de esta casa que se encontraba sin sus habitantes. Esta persona responde al nombre de Walter Elías Salgado, de 23 años de edad. En este momento está siendo dejado a disposición de las autoridades competentes donde un juez de la República le definirá su situación judicial en las próximas horas. La energía solar es una realidad en Barranca Bermeja y NOVA Solar te ayuda a reducir el costo de tu recibo de energía al pago mínimo. Es tiempo de ahorrar. Cámbiate a Energía Solar, escribe al 307-97-6403 y solicita tu cotización. INNOVA SolarSAS. Recuerden que en www.enlacetelevisión.com podrá encontrar más información. Ya volvemos. En Cron disponemos de todos los sistemas modernos y la última tecnología para adaptarnos a tus gustos y presupuesto. No existe límite de edad para hacerse un tratamiento de ortodoncia. Visítenos www.cron.com.co Apreciado docente y o administrativo del Magisterio de Colombia. ¡Excelente noticia! LM aseguramos. Pensando siempre en el bienestar y comodidad de sus asegurados y sus familias. Abre sus puertas en Barranca Bermeja. Ahora nos puede encontrar en el Barrio Colombia, calle 50, número 1132, local 2. Puede realizar todos sus trámites de solicitud de pagos por la cobertura contratada. Afiliaciones, modificaciones de pólizas, seguro de salud y asesoría de todos los seguros sin tener que desplazarse hasta otras ciudades. Foro presente y futuro de Ecopetrol de cara a la transición energética. Este 26 de mayo en el Hotel San Silvestre a partir de las 8 de la mañana en Barranca Bermeja. Invita Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo. Madrugón en los autoservicios La Quinta. Detergente Ariel por 2 kilos, 9,990 pesos. Crema de Whisky Baileys más 2 minis, 49,990. Detergente Rindex por 2 kilos, 8,990. Arroz Casanare por 5 libras, 7,490. Aceite de girasol oleo cali, 8,400 pesos. Llama al numeral 266, clínica primero de mayo, especialistas en atención 24 horas de accidentes de tránsito. Numeral 266, ambulancia con atención de urgencia inmediata. Clínica primero de mayo, una clínica para toda la familia. En la Comuna 5 de la Barranca Bermeja Centenaria estamos construyendo Multipark La Esperanza. Un lugar extraordinario donde se respira paz. Donde nuestra niñez y juventud podrá jugar fútbol, rugby y ultimate. Donde podremos recrearnos, reactivar la economía. En un escenario que gracias a nuestra gestión, logramos materializar con el aporte de 5,854 millones de pesos del Ministerio del Deporte y 1,208 millones de pesos que aportamos para que esta obra, cuyo avance del 88%, muy pronto la podamos disfrutar. Recupera el color de tu sonrisa, solo tú sabes cuánto significa. Gracias mamá, a través de tus ojos me has enseñado a ver el mundo. Hoy celebro tu día con amor. En Bióptica nos encanta ver bien a nuestras madres. Celebra en familia y participa en el sorteo de un día de salud y belleza con un bono Orodela Hidrafacial. Encuéntranos en Barranca Bermeja. Madrugón en los autoservicios La Quinta, harina de trigo haz de oro, mil pesos, salsa de tomate El Huerto, cuatro mil novecientos noventa, detergente Fat Floral, nueve mil novecientos noventa, detergente puro líquido ultra floral, seis mil novecientos pesos, salchichón Cerverón y Cenú, doce mil setecientos pesos. Restaurante Bohemian Gourmet, disfruta de un ambiente familiar y una excelente atención. Tenemos variedad de almuerzo, corrientes y a la carta. Además, los fines de semana tenemos platos especiales como la bandeja paisa y variedad en pescados fritos. Ofrecemos servicio de alimentación tipo convencional para empresas contratistas del sector petrolero. Ven y degusta de nuestras deliciosas tortas de tres leches y tortas de almohábanas. Bohemian Gourmet, dale un gusto a tu paladar. Gracias Barranca Bermeja por tu aliento para seguir mejorando. Gracias porque hoy somos parte de tus días. Gracias por recibir nuestras ofertas con alegría. Por visitarnos a diario y permitirnos atenderte. Muchas gracias por su compra. Gracias Barranca Bermeja por acompañarnos siempre. Gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido. Autoservicio La Quinta. Amamos lo que hacemos. Y la ciudad donde lo hacemos. Homenaje a la mujer Cafaba. Vive una noche de humor y diversión con José Lo de Colombia y Lucho Torres. Y la animación musical de Luis Carrabello y Poncho Macías. Este sábado 4 de junio en el Salón Apiay de Club y Fantas. Valor de la boletería para la categoría A, 9.900. Categoría B, 19.800. Adquiere tus boletas en el Instituto Técnico Cafaba. Carrera 17, número 5133, Barrio Colombia. O llámanos al 304-527-5566. Cafaba, Patrimonio de los Barranqueños. Madrugón en los Autoservicios La Quinta. Harina de trigo As de Oro, 1.000 pesos. Salsa de tomate El Huerto, 4.990. Detergente FAD Floral, 9.990. Detergente puro líquido ultra floral, 6.900 pesos. Salchichón Cerverón y Cenú, 12.700 pesos. La Cruz Roja Colombiana se encuentra organizando en el distrito una campaña social llamada Ponte la Banderita. La periodista Dailin Vásquez no tiene más información. Hola, muy buenas tardes compañeros en estudio y a todos los que se conectan a esta hora con Enlace Televisión. Bueno, los saludamos a esta hora desde la Cruz Roja Colombiana en el distrito de Barranca Bermeja con la representante que se encuentran organizando una campaña de recolección para hacer una donación y también se encuentran realizando este evento que lo vienen también llevando a cabo en nuestro distrito hace bastante tiempo y es dona una moneda, como lo voy a hacer en la tarde de hoy, dona esta moneda y recibe una banderita. Bueno, ¿de qué se trata esta campaña? Bueno, esta campaña básicamente en este año lo estamos haciendo como para sensibilizar los corazones de las personas y nos colaboran aquí en la Cruz Roja con una donación pequeña o grande, depende del corazón como lo tengan para nosotros poder ayudar a personas de escasos recursos, personas que tengan problemas, que sean vulnerables entonces vienen siempre aquí a pedir la ayuda o nosotros vamos a ellos y les ayudamos también. Algo muy importante, hasta cuándo van, tenemos conocimiento de que el día de hoy estarán en diferentes puntos de Barranca Bermeja vamos a mencionarlos y también hacer la invitación a los barranqueños para que participen. Y lo estamos haciendo el día de hoy, sabemos que no es un día muy generoso porque hoy en día en este momento la gente no tiene muchos recursos pero cualquier cosita que nos den de grano en grano vamos haciendo un montón muy grande para seguir ayudando entonces vamos a estar en el día de hoy en el Centro Comercial San Silvestre, en el Centro Comercial Popular en el Centro Comercial Iguaná, en el supermercado La Quinta entonces esperamos que por favor en Cabipetrol, en Copacrédito, que por favor las personas se vinculen a esta campaña y así nos ayudan y nosotros ayudamos. Así es, nosotros también ayudamos. Bueno y por parte de Enlace con la Comunidad hacemos la invitación a todos los barranqueños también a Cruz Roja Colombiana para que todos participen de esta campaña Ponte la Banderita, dona cualquier cosa que les nazca del corazón sigan con más en estudio, muy buenas tardes Gracias Aileen, buenas tardes y a continuación conozca las quejas y denuncias de la comunidad en la sección del reportero ciudadano Son varias las denuncias de la comunidad que han llegado a través de nuestro WhatsApp de reportero ciudadano Iniciamos con la denuncia de la comunidad del barrio Olaya Herrera quienes denuncian que las motocicletas están utilizando el parque de este sector para transitar como si fuera parte de la vía Sigan a las autoridades tomar acciones en este tema porque este sitio es para que los niños disfruten de los juegos y estas prácticas se tornan peligrosas La comunidad del barrio David Núñez denuncia que llevan cuatro días comunicándose con iluminaciones de Ariguíes para que resuelvan el tema de dos luminarias que no funcionan en la carrera 17A de este barrio Y hasta el momento no les han dado respuesta Esperan que sea pronto que les den solución Se ha estado llamando, se ha estado enviando correos Hemos enviado datos de los números de los códigos de la lámpara que nos las piden para venir a hacer el arreglo Y siempre nos contestan es que vamos a comunicarle a los ingenieros Vamos a comunicarle a los ingenieros Y la comunidad del barrio Torcoroma expresa que el semáforo de la panadería Punto Fijo lo están utilizando como parqueadero Piden a la inspección de tránsito y transporte hacer control en este sector Semáforo de Punto Fijo, miren esta belleza de modelo que parquean todo el semáforo Los usuarios de la IPS Famisanar denuncian que son innumerables las horas que deben pasar a las afueras de esta entidad y bajo un inclemente sol para autorizar y facturar exámenes Dicen que la IPS entrega 35 fichos al día y que muchas veces no alcanzan para todas las personas que están haciendo fila y que los usuarios deben regresar nuevamente al día siguiente Piden que se haga un control a esta entidad en cuanto a la prestación de servicio a sus afiliados Y los habitantes del barrio El Parnaso denuncian que hace más de un mes que personas desconocidas botaron escombros en uno de los parques de este sector y que hasta el día de hoy no se han recogido Piden a la empresa encargada de realizar estas recolecciones Hagan presencia en el lugar y den solución a esto Y hasta aquí el reportero ciudadano Si usted quiere dar a conocer sus denuncias lo puede hacer a través de nuestro número 321-481-3015 del reportero ciudadano Y ahora conozcan información institucional de la electrificadora de Santander ¿Eres consciente de cuánta energía eléctrica consumes? Es importante aprender a llevar un control del consumo de energía cambiar hábitos y convertirlos en usos eficientes Aquí te daremos algunos consejos fáciles y efectivos Consejos prácticos para el uso racional de la energía Cambiemos los bombillos por bombillos ahorradores Aprovechemos la luz del día de tal manera que no necesitemos iluminación artificial Utilicemos las horas de televisión de manera racional Apaguemos los electrodomésticos que no estamos usando Dejemos de abrir tantas veces como sea necesario nuestra nevera Abrirla de manera constante hace que se salga el frío Por lo tanto la nevera tendrá que trabajar más La nevera es para enfriar y preservar alimentos No le demos uso por la parte de atrás de las parrillas para secar ropa Evitemos el uso de secadores eléctricos de pelo Evitemos el uso de utilizar tantas horas el planchado de ropa Son electrodomésticos que por su construcción son de alto consumo Pequeños hábitos hacen grandes cambios Pues si aprendes a usar eficientemente la energía También proteges el medio ambiente Esa energía que transforma Con las intervenciones que realizó la empresa Aguas de Barranca Bermeja En los puntos hídricos de las diferentes instituciones educativas del distrito También se está promoviendo el uso responsable del agua Con el retorno a las aulas de clase de los estudiantes Y las intervenciones que realizamos como Aguas de Barranca Bermeja Para reparar fugas, daños Promovemos también en las instituciones educativas públicas del distrito El uso eficiente y ahorro del agua En el tema que nos compete hoy es el cuidado y conservación del agua Un recurso vital importante Enfocamos al estudiante para que cuide no solamente el agua En nuestra institución Como es el uso adecuado en los baños En los lavamanos Sino también sus alrededores En su entorno, ya que ellos viven rodeados de espejos de agua Cuidar y ahorrar es una misión vital que todos debemos cumplir dentro de los entornos En este caso, en las instituciones educativas realizan diferentes estrategias para preservar tan vital líquido Lávate las manos consiste en que cada estudiante tenga la oportunidad de lavarse las manos en cualquier momento Para los cuidados de bioseguridad Y que también tengan en cuenta el cuidado importante del agua Porque hay que usar el agua adecuadamente Así hemos fortalecido las acciones de responsabilidad social empresarial Para cuidar el recurso, fuente de vida y desarrollo en el centenario del distrito Porque Aguas también es educación Con esta información hacemos una pausa Ya regresamos Llega gran madrugón de los autoservicios La Quinta Desde el martes 17 y hasta el viernes 20 de mayo 10% descuento en todo el supermercado Además descuentos adicionales del 20, 30, 40 y hasta el 50% en productos seleccionados La Quinta, donde su dinero rinde, rinde mucho más Foro presente y futuro de Ecopetrol de cara a la transición energética Este 26 de mayo en el Hotel San Silvestre a partir de las 8 de la mañana en Barranca Bermeja Invita Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo ¿Usted cree que yo nací ayer, cierto? A ver hija, eso quiere decir que si sus amigos se lanzan de un puente usted también corre a hacer lo mismo Si corre le va peor Aquí, mientras usted viva bajo este mismo techo, aquí se hace lo que yo diga Así, pues sepa, que más sabe el diablo por viejo que por diablo Les estoy diciendo de por Dios desde hace ratos, ven que el mundo se les cae encima y ni siquiera se dan cuenta Porque mamá siempre tiene frases sabias para nosotros No existe la madre perfecta, pero hay un millón de maneras de ser una buena madre Gracias mamá Pael Ismet de la Madre Enlace Televisión Más cerca de ti Solo en Suzuki Barranca Bermeja encuentra fondos de descuento hasta de 200 mil pesos ¡Sí! ¡Hasta de 200 mil pesos! Aprobación de crédito en 15 minutos Sin papeleo, sin cuota inicial y sin co-deudores Además visita nuestro taller autorizado y venta de repuestos originales Recuerda, estamos en la calle 49, número 1225 frente al Parque Uribe Llama al numeral 266, Clínica Primero de Mayo Especialistas en atención 24 horas de accidentes de tránsito Numeral 266, Ambulancia con atención de urgencia inmediata Clínica Primero de Mayo Una clínica para toda la familia Madrugón en los autoservicios La Quinta Whisky Bucanas Master 129.990 Pantajado Guadalupe Mantequilla 3.990 Límpido Regular 5.600 Sucaritas Quelos 9.990 Camarón Titi con Vena 15.950 ¡Huelo a Yobar Sol! En Multinza celebramos los 100 años de Barranca Bermeja El original Crediaportes con Ultrasan da el primer paso Te ofrecemos microcrédito para transformar tus sueños y metas Convierte tu pasión en una historia de grandes logros Crediaportes con Ultrasan Calle 49, número 1671 Teléfono 602-6959 100 años de historia Tradición Cultura Amor por los nuestros Tierra de gente Pujante y trabajadora Que cada mañana se despierta con ganas de salir adelante A luchar por sus sueños Los de su empresa Y por el bienestar de las familias barranqueñas Hoy con orgullo le decimos feliz centenario a nuestra bella hija del sol Que desea la familia Cámara de Comercio de Barranca Bermeja Usted cree que yo nací ayer, ¿cierto? A ver hija, eso quiere decir que si sus amigos se lanzan de un puente Usted también corre a hacer lo mismo Si corre le va peor Aquí, mientras usted viva Bajo este mismo techo Aquí se hace lo que yo diga Así, pues sepa Que más sabe el diablo Por viejo Que por diablo Les estoy diciendo de por Dios Desde hace ratos Ve en que el mundo se les cae encima Y ni siquiera se dan cuenta Porque mamá siempre tiene frases sabias para nosotros No existe la madre perfecta Pero hay un millón de maneras De ser una buena madre Gracias mamá Faeliz Med de la Madre Enlace Televisión Más cerca de ti En Beauty Woman Heran Niles Peinados para niñas Cepillados Planchados Queratinas Pestañas Cejas Depilación en cera Manicure y pedicure Para toda ocasión Premiamos tu fidelidad Completa los servicios Y recibe un obsequio del 30% Hasta el 50% de descuento En variedad de cortes y peinados Para dama y caballer Barranca Bermeja ha sido bendecida por agua La Ciénaga San Silvestre es nuestra Cuidemosla Su belleza es única Es la mayor reserva natural de agua de la región Y hogar del manatí y otras especies ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de la litografía y tipografía Barreto Madrugón en los autoservicios La Quinta Six Pack de leche entera Lechesan Diecinueve mil novecientos noventa Galleta Saltina por cinco tacos cuatro mil ochocientos pesos Milo Doy Pack por doscientos cincuenta gramos siete mil quinientos pesos Nescafé tradicional dieciséis mil cuatrocientos Treinta por ciento descuento en toda la línea Pasta Gabasa por doscientos cincuenta gramos Llega la energía deportiva a Enlace Noticias Con el patrocinio de Innova Solar Continuamos con Deportes De BMX Barranqueño viajará a Francia para competencias de su disciplina Para lograrlo requiere de ayuda económica Víctor Julián Otero López es un joven deportista barranqueño Que practica el BMX desde hace seis años Deporte que lo ha enamorado y lo tiene hoy clasificado al Mundial de Francia Que se llevará a cabo en el mes de julio Este joven manifiesta que desde que inició en este deporte Ha participado en diferentes torneos que lo han llevado a obtener varias medallas En el torneo más reciente en la ciudad de Bogotá ganó podio Pero manifiesta que gracias al apoyo de su familia y su entrenador Logró clasificar en la categoría cruceros a este evento mundialista Desde 2016 que entré, mi familia me ha apoyado en esto del Bicicross Con recursos propios En el momento pues la verdad nunca he tenido patrocinadores Nada de eso, todo lo que soy y lo que tengo ahorita Y lo que he ganado ha sido con esfuerzo mío y de mi familia la verdad De mi papá, de mis abuelitos Y pues de toda la familia que en realidad me apoya económicamente y emocionalmente Víctor tiene como referencia e inspiración al antioqueño Diego Arboleda Y a futuro se visiona siendo campeón mundial del BMX Pero todo en la historia de este deportista no es positivo Pues manifiesta que aunque ha tenido el apoyo en recursos de su familia Y su clasificación la logró con una bicicleta que le prestó su entrenador Su sueño de representar a la ciudad en Francia Se ve limitado por falta de recursos para ir a participar En estos momentos yo tengo un ídolo que se llama Diego Arboleda Él ahorita a nivel mundial en el ranking es el número uno O sea es el mejor del mundo y es colombiano Es antioqueño Entonces la verdad es como mi ejemplo a seguir Y me visiono a futuro como él En estos momentos es la segunda vez que clasifico mundial El año pasado también estaba clasificado en otra categoría de expertos 17 Pero no hubo mundial para nosotros las categorías challenger Solamente el mundial hubo para los élites por lo de la pandemia Entonces este año ya que clasifiquen cruceros en la otra categoría Esperaría con el favor de Dios ir escalafonando, ir cogiendo experiencia ¿Qué quiere pedir a la comunidad de la bella hija del sol su colaboración? Pues la verdad yo sé que aquí hay muchas empresas, muchos inversionistas, empresarios también Que pueden apoyar el deporte Y pues esta es la primera vez así como que estoy buscando ayuda, patrocinios y todo Porque como te comenté, todo siempre es con plata de mi familia Y apoyos de mi familia Y cosas que hacemos para reunir fondos para que yo pueda ir a los viajes Entonces les pediría que me apoyaran de cualquier manera Ya sea cuando yo saque los bonos O ya sea compartiendo el flyer que voy a hacer sobre la competencia Comprándome los bonos Y dándome a conocer a más personas que quieran apoyarme también Las personas que deseen hacer su aporte Lo pueden hacer a través del NECI O comunicándose con él a la línea 311-447-2965 Y hoy se realizará en Barranca Berméca el espacio que hace actividad física Llamado Centenario sobre Ruedas Se llevará a cabo hoy 19 de mayo la actividad denominada Centenario sobre Ruedas La cual tendrá lugar en el Estadio Daniel Villa Zapata a partir de las 7 de la noche Hoy tenemos un evento muy especial Porque se trata, el objetivo es que la gente siga recordando Que estamos de celebración del Centenario Que las actividades no pararon el 26 de abril Que esto apenas comenzó Y hoy vamos a tener a partir de las 7 de la mañana Desde el Estadio Daniel Villa Zapata El desarrollo de esta actividad Centenario sobre Ruedas para Bicicletas Esperamos alrededor de unos mil personas Que nos acompañen en todo el recorrido Un recorrido que va a cruzar las comunas Uno, dos, tres y cinco Y que obviamente esperamos que sea todo un éxito Este evento se desarrollará por las calles del distrito Y es un espacio que busca integrar a las familias barranqueñas El objetivo es celebrar el Día de la Biodiversidad Con una ruta deportiva Vamos a ir en forma de paseo muy lentamente La idea no es competir Pero sí vamos a recordarle a la gente en Barranca Bermeja Que estamos en Centenario Y que vale la pena seguir la actividad física En la primera versión recorrimos alrededor de 6 kilómetros Y la gente se medio se quejó Sobre todo los ciclistas recreativos Que son bastantes en Barranca Bermeja Y entonces nos solicitaron que fuera un poquito mayor la distancia Como para que según ellos valiera la pena el esfuerzo La invitación por parte del INDERBA Es a participar de estos eventos deportivos Que integran a los habitantes de la Bella Hija del Sol Y el corregimiento del centro cumple 98 años este 21 de mayo Y por esta razón han dispuesto una agenda De actividades recreativas y culturales Son 98 años los que cumple el corregimiento del centro Es por esto que se han dispuesto diferentes actividades Para la celebración del corregimiento más antiguo De la Bella Hija del Sol Vamos a realizar el aniversario del corregimiento del centro 98 años El día 21 de mayo Pues eso era una fecha Nosotros lo celebramos el 29 de abril Como tal en el acuerdo 015 del 2018 Es que está estipulada esa fecha Pero debido pues se nos aplazó Y lo vamos a realizar ese 21 de mayo Pues iniciamos a las 4 de la mañana con una alborada A las 3 de la tarde con un desfile Y vamos a tener artistas tanto nacionales y locales Con el artista nacional vamos a tener a Dulce Gutiérrez Junior Acá en la plazoleta de los Comemangos La agenda programada para este día Tendrá actividades educativas, recreativas y culturales Invitamos a toda la comunidad Comemangos A festejar nuestro día El aniversario número 98 Del corregimiento del centro El próximo 21 de mayo Aquí en la plazoleta de los Comemangos A partir de las 3 de la tarde Tendremos presentaciones artísticas Grupos musicales Y toda la alegría de nuestro territorio Los esperamos La celebración inició desde el 17 de mayo Y se extenderá hasta el próximo sábado 21 de mayo La invitación por parte de los líderes del centro Es a disfrutar del aniversario De este corregimiento de gente pujante Alegre y luchadora Hola, hola Te saluda tu amigo y tu artista Dulce Gutiérrez Junior Y quiero invitar a toda la gente del centro Corregimiento de Barranca Bermeja Para este 21 de mayo O sábado 21 de mayo Donde estaremos realizando un show Bien bacano, bien sabroso En celebración de su centenario Ya lo saben Sábado 21 de mayo El centro Corregimiento de Barranca Bermeja Se los dice su amigo Y su artista Dulce y Miguel Allá nos vemos Chao, chao Hasta aquí en Lace Noticias Esto es lo que usted quiere ver Lace Noticias ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Salón Social y Garaje Interesados comunicarse al 310-386-6051 Asesoría de Tránsito Luzvin Merlano Tramitamos licencias de conducción de la segunda a sexta categoría Traspasos, matrícula, todo lo relacionado con el tránsito Carrera 2, número 5014, frente a la tránsito Informes al 312-432-2145, 611-6793 El siguiente programa es familiar Puede contener escenas de sexo y violencia Se recomienda que los menores de 12 años Lo vean en compañía de un adulto responsable Bienvenidos a Cafaba Te Cuenta Programa institucional de la Caja de Compensación Familiar de Barranca Bermeja Cafaba Con el liderazgo de la Agencia de Empleo de Cafaba Y el trabajo en conjunto con la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja Y el Ministerio del Trabajo Inició la iniciativa 100 Empresarios por la Inclusión en Barranca Bermeja Con la iniciativa 100 Empresas por la Inclusión Laboral La Agencia de Empleo de Cafaba En conjunto con la Unidad del Servicio Público de Empleo Ministerio de Trabajo y Alcaldía Distrital Le han apostado a generar nuevas oportunidades de empleo Para las personas en condición de discapacidad Víctima de conflicto armado, entre otros sectores Jóvenes, adultos mayores que son personas de difícil inserción Y cambiamos la dinámica o un poquito la percepción que tenemos de estas personas Realmente al ser ese tipo de contratación Las empresas son responsablemente sostenibles Y de una u otra forma cambiamos la dinámica laboral y económica del distrito Esta jornada contó con la participación de empresarios de la ciudad Quienes con su firma adquirieron el compromiso de promover la inclusión laboral Las personas merecen todo el respeto y merecen todo el apoyo En mi condición de representante legal Si tengo la oportunidad, con el mayor de los gustos Para Marta Yane Torres, estas iniciativas aportan a disminuir las brechas de desigualdad Y crean nuevos caminos de oportunidades Para los sectores más vulnerables de nuestro distrito petrolero Este ejercicio es supremamente importante Ya que nos ayuda a edificar lo que son verdaderos procesos de inclusión La caja de compensación siempre ha estado de mano con todos los grupos vulnerables Con el grupo de discapacidad Haciendo de la inclusión una cotidianidad, una realidad La agencia de empleo seguirá promoviendo estas iniciativas Que hagan de Barranca Bermeja un territorio más justo y lleno de oportunidades para todos Celebra con Cazaba el Día de la Madre y la Secretaria Este domingo 22 de mayo en la sede recreacional José Joaquín Borges Disfruta de un espectacular bingo campestre Sorpresas y grandes premios Adquiere tu boleta llamándonos al 315-1880